Las carreras clandestinas se toman gran parte de los Estados Unidos. Esta fiebre desmedida que ha tenido un incremento desde la salida del fenómeno mundial de la saga Fast and Furious mantiene en jaque a la policía por el aumento de accidentes relacionados. Los accidentes van desde un choque simple entre vehículos hasta incluso la pérdida de la vida de los ocupantes o espectadores. Después de la muerte de mi hija Valentina, ella creció aquí en Torrance, pero falleció debido a una carrera clandestina con un muchacho, le estaba dando un evento en ahí, esa amiguita, se encontró con otro muchacho a los 18 años, se retaron, él la acabó chocando, estrellándose contra un carro, luego fue a través de una barra de alambre y la única que falleció fue mi hija Valentina. El rugido de los motores, humo de tubos de escape y el ruido de los derrapes son gran parte del atractivo tanto para los que deciden competir como para quienes acompañan este tipo de eventos. En la práctica, los organizadores interponen vehículos en avenidas y restringen el tráfico para cometer principalmente demostraciones de riesgo que van desde los clásicos donuts o trompos en los que el vehículo gira a 180 grados sobre su propio eje hasta saltos en marcha para bailar o actuar a su alrededor. El problema, que creció con la expansión de las redes sociales y fue avivado en las reuniones al aire libre como alternativa de ocio durante la pandemia, ha provocado que la División de Los Ángeles haya reforzado sus equipos especializados en acabar las carreras clandestinas. En el social media, a veces gente nos dice quién y cuándo están haciendo cosas y vamos a buscar. Lo importante de prevenir el street racing es porque a esta gente no les importa la gente del público. Cierran las calles y la gente no puede, no puede entrar o ir donde necesita ir. Cierran las calles y necesitan un bombero o alguien o un paramédico, no pueden ir porque la calle está cerrada. La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico de Estados Unidos estima que, solo en la última década, 800 personas perdieron la vida en accidentes relacionados con estas carreras. Los estados de California con 188 decesos y Texas con 128 lideran esta clasificación que no coincide con el registro de número de multas vinculadas con las carreras clandestinas. ¡Gracias!